El 15 de septiembre informé el último caso nuevo de Sinzacate, el 24 le di el alta y la ciudad quedó con cero casos activos hasta el día sábado pasado, sábado 4 de diciembre, donde un señor con síntomas se fue a hisopar al nido de Costanera y le dio positivo. Obviamente, por ser de Sinzacate, me informan en el acto a mí, me puse en contacto con él, no tenía vacunas el señor, no tenía comorbilidades de importancia, 50 y pico de años. Su señora, al momento de que a él le da positivo, ya tenía síntomas. Entonces, hoy por la mañana fue al dispensario, la hisopamos, le dio positivo. Y otra novedad que te tengo es que un muchacho, nada que ver con este matrimonio, otro muchacho dio positivo en Sinzacate, su pareja era positiva de la granja. La particularidad de este muchacho es que sí tiene dos dosis de Sputnik puestas, entonces, obviamente, se pidió la variación genómica para ver si no es una variante delta. Recordemos que en aquella zona de las sierras chicas ha habido casos delta y su pareja es de allá, y él con dos dosis da positivo. Entonces, bueno, es muy probable que sea delta. Así que, de dos meses y medio de no tener casos, hoy tengo que estar informando tres, hasta este momento que estamos al mediodía, tres. Por lo tanto, bueno, se hace un seguimiento, incluso hay gente que está aislada también, ¿no? Sí, sí. Ya tengo al momento 15 personas aisladas por los distintos casos positivos que han aparecido. La señora del matrimonio es docente, entonces también con el establecimiento educativo. Así que, bueno, lo que hacíamos siempre, que gracias a Dios, por un tiempo prolongado no lo hicimos, porque no hizo falta, pero se está volviendo a despertar. Yo le ruego a la gente que, por favor, no se relaje tanto con los protocolos. Se han abierto una innumerable cantidad de rubros apoyados en las cifras, es decir, bien abiertos esos rubros, pero el protocolo que depende de cada uno de nosotros no lo olvidemos a tal punto de volver a foja cero y volver con una ola y que vuelvan las restricciones y etcétera, etcétera. Entonces, les ruego el barbijo, les ruego el lavado de manos, les ruego que ante el más mínimo síntoma que yo sienta no vaya a un evento masivo, una cancha, un baile, y les ruego que aquel que no se ha vacunado, por favor, lo piense muy bien, porque se nos vienen casos, se nos viene Delta, se nos viene Omicron, que ya está en San Luis, así que les ruego, por favor, que no nos olvidemos del tema pandemia COVID que todavía está.